No, 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 no ¡Sdeno! ¡Ey! ¡Cundo! ¡Sdeno! ¡Sdeno! ¡Cundo! ¡Fashirka! ¡Sdeno! ¡Popradu! ¡Ay, Bože! ¡Sdeno! ¡Bože! ¡Sdeno, no, 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 no! ¡Urgí de apó! ¡Apólizátko! ¡Vada! ¿Qué? ¡Apólizátko! ¡Hej, hej! ¡Déno! ¡Poj na fušku! ¡Poj! ¡Túbita! ¡Túbita! ¡No, Jame! ¡No, Jame! ¡Suscríbete! ¡Se una, Jame! ¡Suscríbete! ¡No! ¡Hej! ¡Hej, Jame! ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!